Es necesario que vengan los tropezones, rechazados y empujones, para que maduremos bien. Es necesario que el golpe en tu corazón, te llenas sin razón y hasta la espalda te ven. Es necesario, lo dijo mi Dios amado, que seríamos zarandeados para saber quién es quién. Y ser probados como el oro refinado, con fuego recalentado, jurito sin que roce. Es necesario que hablen de ti mintiendo, y que te encuentres sufriendo, y ni a mirarte volteen. Es necesario que no te tomen en cuenta, que alguien te desalienta, porque tu esfuerzo no ve. Es necesario que alguien me aborreza, y apueste en el que pereza, que me quede en el andén. Yo voy confiado en la palabra que expresa, que Dios es mi fortaleza, es mi ayuda y mi sostén. Es necesario que lloré porque eres humano, que cruce un duro pantano, que me hunde hasta la sien. Es necesario padecer enfermedades, y tenga dificultades, como Adán en el edén. Es necesario que se me cierren las puertas, por rechazar las ofertas, que hacen que mis pies fraquen. Que me aborrezcan mis amigos, mis paisanos, que humillen por ser cristianos, yo pago el mal con un bien. Es necesario que el altivez y el orgullo, quieren andar cerca tuyo, viajando en el mismo tren. Es necesario que batallemos bien duro, y darle la vuelta al muro, que se derrumbe también. Dios dame fuerza, porque sigo esperanzado, que un día seré coronado por Leo, en la gran Jerusalén.